Bienvenido a nuestro canal. Una de las noticias más hermosas y verdaderas. Para ser notificado al instante, suscribir, no olvides activar las notificaciones. Noticias de la revista Turquille y sus noticias favoritas de Halil Ibrahim Jehan Zlaturkoglu están aquí. Sos reclamo de amor. No lo vas a creer. Zlaturkoglu y nombre de choque. Las redes sociales se estremecieron por una noticia que llegó hoy a la agenda en Turquía. A estas alturas, habría habido personas que probablemente se acercarían en reclamos de amor. Esta vez es un nombre increíble. Cuando vi la noticia por primera vez, dije no más. Y sigo sin decir nada más. Sila se destacó mucho. Cuando se trata de llamar la atención, los tabloides creo que están empezando a hacer tonterías. En otras palabras, no me sorprendieron tanto las afirmaciones de amor con Dogu Kangungor. Déjame compartir la noticia sin preocuparte demasiado. Noticias revista de noticias de un sitio web de noticias de Turquía. El titular es el siguiente. Olvídate de todas las noticias que has escuchado. Todos desde los 7 hasta los 70 hablarán de estas novedades. El amor de Zlaturkoglu y Ramazan Mertemir estalló. Baer se da de la siguiente manera. Ha salido a la luz un reclamo de amor gigante que reunirá a dos series rivales de las tardes de los viernes. Las obsesiones de Zlaturkoglu y Ramazan Mertemir destruyeron las acusaciones. El amor de Zlaturkoglu y Ramazan a Mertemir estalló. Mientras continúa la feroz competencia entre las series Cranberry, Sherbet y Kingfisher, llegó a la agenda una noticia que acercará a las dos series. Esta noticia está encima de todas las noticias que escuchas. Los protagonistas de los dos archirrivales se conmemoran juntos. Todos los detalles sobre el tema están en nuestras noticias. Mert Ramazan de Mert, Ferit del Martín Pescador, Islaturkoglu, la naturaleza del sorbete de arándano, ha sido objeto de muchos reclamos amorosos hasta el día de hoy, pero todas las noticias fueron infundadas. Se ha hecho un reclamo muy fuerte que borrará todas las noticias de amor en un bolígrafo. De esta pareja se hablará mucho. Mert Ramazan de Mert compartió su papel protagónico en los últimos meses. Fue mencionado junto con Afra Sarasoglu, protagonizó la plataforma de medios digitales más grande del mundo, Shah Miran, y fue objeto de reclamos amorosos con Serena y Sarkaya. Zlaturkoglu, por otro lado, desempeñó el papel principal en la serie Cranberry, Sherbet y fue recordada con Dogukan Gungor. En la entrevista que Turkoglu y Gungor dieron juntos, estas afirmaciones de amor no son ciertas. Pero dijo que tenían una estrecha amistad. La decisión de suspender la transmisión de la serie Cranberry y Sherbet por Huck cinco veces, el apoyo provino también de su rival, The Kingfisher. Según el reclamo desde el backstage, la amante de Mert Ramazan de Mert, Zlaturkoglu, convenció al equipo y compartió tal publicación. Así se dio la noticia. Su único apoyo es el apoyo de Ramazan Mertemir para la serie Cranberry y Sherbet. Por supuesto, esta noticia nunca llegará a su fin. Porque nuestra estrella, nuestra única, Zlaturkoglu se hace cada vez más grande. Llama la atención. Tenemos un proverbio que dice que el árbol que da fruto es empedrado. La situación es así. Llamar la atención con noticias falsas, y seguirán tratando con Zlaturkoglu. Pero no importa. Todos conocemos a Sila. Conocemos tu personalidad. ¿No es así? Esperando sus comentarios sobre el tema. Gracias por ver mi video. Si te gusta el video, no olvides presionar el botón me gusta. Para soporte, para suscribirse y para recibir noticias de nuevos videos, activar las notificaciones. Recordar. Adiós. Mantenerse sano. Quédate con amor. Buca inakmetinakndadaafasflabilgiexsebiribilgileriesinkainakmetingerekligeribildiringonderjampanerjermiskaydedilenlerkatkdaboulunun.